¡Hola Youtube! ¡Hola Makers! Bienvenidos al canal, muchas gracias por seguir ahí, por seguir suscribiendo a este mi canal, el vuestro también. Y bueno, deciros que en el haul de hoy, porque os traigo haul otra vez, es de zapatillas. Bueno, en primer lugar, estuve en Décima, en una tienda deportiva, que la podéis encontrar en muchos centros comerciales. Y bueno, allí me gustaron unas zapatillas, que bueno, como ya he dicho, esto era un haul de zapatillas, bombas, etc. Sobre todo deportivas, venían en esta caja rosita, que es preciosa. Y bueno, me compré estas zapatillas rosas, súper cómodas, que no he estrenado todavía, por enseñarlas, por supuesto. Porque me gusta que salgan bien, ¿no? Si no utilizas... Bueno, deciros que la verdad, esto es una talla 35, o sea, mi pie me mengua cada vez más. Voy para abajo, como... yo qué sé, como las cosas que van para abajo. Como los viejos, pues yo igual. Mi pie es más chico cada día. Y bueno, deciros que es un 35, costaron 19,99. Y bueno, la verdad, me gustan mucho, masatadas con velcro. Y bueno, pues... me gustaron. Bueno, y estas zapatillas que os voy a enseñar a continuación, me encantan, la verdad, todas muchísimo. Bueno, las primeras que os saco son en rosas y negro, me encantan muchísimo. Como veis, son las Air Max de Nike. Y bueno, deciros que estas son fake, ¿vale? Porque las auténticas valen los 100 euros y estas, pues, son un clon o una réplica o, bueno, falsas, ¿vale? Pero bueno, os intentaré dejar en la cajita de información un enlace donde las podéis encontrar y adquirir. Estas me salieron por 20 euros que regateando se nos quedaron en 17. La verdad es que son súper cómodas. Estas son también una talla 35, porque tengo un pie, como os he comentado antes, minúsculo. Entonces, pues, la verdad, quedan súper bien, súper bonitas. Y me encantaron. Y seguimos con estas zapatillas súper chulas, que son también las Air Max de Nike, como podéis comprobar, pero en blanco. Estas son una talla más, son las 36, porque no había más pequeñas. Deciros que estas sí costaron 20 euros. Y, pues, bueno, pues, me encantan, sobre todo, para combinarlas con cosas de faldita y tal. Y llevar un outfit más skater, así, y molongo. Y la verdad es que son preciosas, súper cómodas y son muy chulas. Y, por último, me compré estas zapatillas en un chino, que la verdad son súper mega cómodas, son bajitas, como podéis ver. Me costaron sólo 10 euros. Y, bueno, sólo era para que tuvierais una idea de que con estas zapatillas, sobre todo, me las estoy poniendo con falda. Y quedan súper, súper elegantes. Son súper bajitas, súper cómodas. Y, la verdad, no son las típicas sabrinas y tal, porque a mí me quedan muy mal las sabrinas. No sé por qué, pero este tipo de zapatillas, sin embargo, quedan muy, muy bonitas. Hola, Mari, ¿qué dices? Que no, tía, que no. Venga, sí. Que no, tía, que estoy grabando. Venga, luego nos vemos. Hasta luego. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este haul de zapatillas. Le doy todo arriba para ver más vídeos de el haul. Y, por supuesto, nos vemos muy pronto. Espero que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.